Música Dice Daniel 4, 2 ¿Lo tiene? Mire la pantalla lo que dice Conviene que yo declare Las señales Y milagros que el Dios Altísimo Ha hecho conmigo Vuelvo a repetir La palabra dice Conviene que yo declare Conviene que yo declare Anuncie, predique, comparta Las señales y los poderosos milagros Que Dios El Dios Altísimo Eterno ha hecho con nosotros Cristo vive Verso 3 ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuán grandes son sus señales? Y cuán potentes sus maravillas Su reino Reino Serpinterno Y su señorío Su autoridad Y su poder Y su gobierno Es por generaciones En pocas palabras No cambia Esto nos da Una palabra que Dios nos habló Para este día Se llama Instrumentos escogidos Lo que está diciendo aquí Lo que está diciendo aquí El autor De este libro De Daniel Es que Él está reconociendo Humildemente Que solamente es un instrumento Escogido Porque Dios hace señales Maravillas y milagros En una persona En un matrimonio En una familia En un ministerio En una nación En una ciudad En un estado En un pueblo Porque Dios Escoge sus instrumentos ¿Usted cree que somos Un instrumento escogido? Solamente por esa gracia Somos instrumentos escogidos Pero para que entienda Primero abra su Biblia En Hechos 9 Gente que está aquí Por primera o segunda vez O cristianos De otras iglesias Que nos visitan Va a escuchar Lo que dice Jesús En la Biblia Aquí no va a escuchar Lo que dice el hombre Lo que dice Jesús En la Biblia Amén Hechos 9 Primero vamos a ver Esta historia Para comprender Lo que vamos a Recibir de esta palabra Dice Hechos 9 Verso 1 Dice Saulo Respirando una amenaza Sin muerte Contra los discípulos ¿De quién? Saulo era enemigo De Jesús Y de los discípulos De Jesús Saulo de Tarso Respirando una amenaza Sin muerte Contra los discípulos Del Señor Vino el sumo sacerdote Verso 2 Y le pidió cartas Para las sinagogas De Damasco A fin de que Se hallase algún hombre O mujer De este camino Del camino de Jesús Los trajese presos A Jerusalén Verso 3 Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó Un resplandón De luz ¿De dónde venía El resplandón De luz? Del cielo Viene el llamado Del cielo Viene Dios Y escoge un instrumento Del cielo Viene Dios Y decide Poner su mano Y su espíritu Y su función En una persona Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó Un resplandor De la luz De Dios De la gloria De Dios Del cielo Verso 4 Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo Vio la luz Que venía del cielo Lo rodeó Un resplandor De gloria Y ahora escuchó Una voz En medio de la luz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Verso 5 Él dijo ¿Quién eres Señor? Saulo respondió ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy quien Esa voz del cielo Ese resplandor De luz Es el Dios eterno Que envió a Jesús Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Dura cosa Es darte cabezazos Contra la pared Verso 6 Él temblando Y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Mire la pantalla Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Después de que Jesús Se presentó A Saulo Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pablo le dijo ¿Qué quieres Que yo haga? El Señor Le dijo Levántate Y entra en las ciudades Y te dirá Lo que debes hacer Verso 7 Y los hombres Que iban con Saulo Se pararon Atónitos Perplejos Oyendo a la verdad La voz Mas sin ver a nadie Verso 8 Entonces Saulo Se levantó De la tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Así que llevándole Por la mano Le metieron en Damasco El resplandor De la gloria Lo dejó Momentáneamente Ciego Verso 9 Donde estuvo Tres días Sin ver nada Y no comió Ni bebió nada Un ayuno obligatorio Verso 10 Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Le dijo en visión Ananías Y él respondió Eme aquí Señor Un siervo Llamado Ananías Se conectó con Jesús Jesús conectó Con Ananías Y le dijo Ananías Siervo mío En visión Y le respondió Ananías Eme aquí Señor Verso 11 Y el Señor Le dijo Le dio órdenes Ananías Levántate Ve a la calle Que se llama derecha Y busca En casa de Judas A uno llamado Saulo ¿Quién metió A Saulo En la casa De ese llamado Judas? Dígalo fuerte Jesús Por un propósito ¿Quién te trajo Aquí a Cristo Vive? Jesús Porque tiene un propósito Ya no pelees Con el propósito Del cielo Abraza lo que Dios Tiene para ti Pero es que me critican Me hacen bullying Cristiano Hay bullying Cristiano también Me dicen Me critican Me dijeron Me maldijeron Que nunca me iba a ir bien Que siempre iba a ser errante Que nunca iba a prosperar Que todo me iba a ir mal Que mi negocio No iba a prosperar Que mi casa Siempre iba a estar sufriendo Mira esas son las palabras Del diablo ¿Qué padre quiere Que su hijo sea miserable? Nomás el diablo El padre El diablo El padre eterno Siempre que seamos Quiere que seamos Bendecidos Amado yo deseo Que seas prosperado En todo como prospera Tu alma Son las palabras Del padre eterno Así que si a usted Lo condenaron O la condenaron Por venir al ministerio Reprende esas palabras En el nombre de Jesús Cancélelas En el nombre Del poder De la sangre De Jesús Esas palabras No son del cielo Son del hombre Y el Señor Le dijo Levántate Ve a la calle Que se llama derecha Y vas a buscar En esa casa de Judas En la casa de Judas Está ahí Un hombre llamado Saulo De Tarso Porque aquí Él está orando Tres días de ayuno Y oración de Saulo En la casa de Judas Mientras Jesús Preparaba Su obra preciosa Verso 12 Y ha visto en visión A un varón Llamado que En la oración de Saulo En la casa de Judas Ciego Por el resplandor De la gloria Saulo Jesús le apareció En Damasco Y le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dijo ¿Quién eres Señor? Y Jesús le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Yo soy Jesús A quien tú quieres Hacer daño Y a sus discípulos ¿Qué quieres que yo haga Señor? Levántate Entra en Damasco Y se te va a Señalar Lo que debes de hacer Lo llevaron de la mano A la casa de Judas Y por tres días Estuvo Sin comer nada Y sin beber agua Señor Que mal he hecho He atacado Tus cristianos Los he encerrado Los he forzado A blasfemar Los he torturado Perdóname Señor Era simplemente Un religioso Fariseo Que estaba Maltratando el camino Los del camino Que son Tus siervos Jesús perdóname En eso estaba Cuando en la visión Le dijo Dios Va a venir uno Que se llama Ananías Y va a poner su mano Sobre ti Y va a orar por ti Para que recobres la vista Ay Señor Manda Ananías Mándalo ya Señor Ya llevo tres días Sin ver nada Sin comer nada Sin beber nada Ayúdame Señor Jesús Ahora oro a ti Tú eres el verdadero Dios Fíjate la palabra Estaba ciego Momentáneamente Por la gloria de Dios Pero en visión Vio a un hombre Llamado Ananías No lo vio Con los ojos naturales Lo vio Con los ojos espirituales Y este llamado Ananías Va a entrar Y te va a poner Las manos encima Para que recobres La vista Ananías Era un instrumento Escogido Para poner las manos Sobre Saulo De Tarso Y reciba La vista Y la llenura Del Espíritu Santo Verso 13 Entonces Ananías Respondió Señor Replicó Ananías Señor He oído De muchos Acerca de este hombre He escuchado Muchas noticias Acerca de este Llamado Saulo Cuantos males Ha hecho A tus santos En Jerusalén Señor Replicó Ananías Hay un reporte Negativo De este hombre Señor Que no se te olvide Ese Saulo De Tarso Ha hecho mucho daño A tus siervos A tus santos En todas partes ¿Tú crees Que Jesús No sabía Lo que había He hecho Saulo? Si Él es Dios Él conoce Todas las cosas Él sabe Todos los intentos Malos del corazón Pero sabe También lo bueno Del corazón Le estaba Replicando Señor Tú sabes Quién es este Saulo He oído Mucho acerca De este hombre Cuantos males Ha hecho A tus siervos A tus santos En Jerusalén Verso 14 Y aún aquí Tiene autoridad De los principales Sacerdotes Para aprender Para capturar Para tomar Para encerrar Para detener A todos los que Invocan tu nombre La historia Se vea triste Pero mire la palabra Lo que dice El verso 15 El Señor Le dijo Di conmigo El Señor Le dijo Ve Porque instrumento Escogido Aunque todo Se miraba Triste Y negativo En Saulo Dios lo escogió Vuelvo a decirte Ahora a ti Tú que fuiste Borracho Drogadicto Cuando viste Ahí armado Cuando viste Vendiendo drogas Cuando viste En la prostitución Mujer Cuando viste De homosexual Anduviste De pandillero O de ateo Tal vez O de fariseo Religioso Como Saulo era No importa De donde Vengas Y que lo hay Que es lo que Hayas hecho Cuando a él Le place En su corazón Escogerte Él te escoge Y punto En pocas palabras Él no necesita Ver tu currículum De que la gente Dice No es que yo Fui muy malo Yo no puedo Yo hice Yo salí En el periodicazo Yo hice acá Yo hice acá Mientras tengas Esa mentalidad Que el diablo Te dice Depende que voces En las que escuches Si Jesús Hubiera puesto Atención Para escuchar Ananías Y decirle De veras Ananías Es muy malo Saulo Si Mucho Mucho A mi tío Pancho A mi tía Petra A mi tío Juan Jesús No se entretuvo Con Ananías Para razonar Emociones Y sentimientos Él ya había Decidido El instrumento Que quería Escoger Así que Vuelvo a repetirte Ya no estés Razonando Con tu pasado Deja que Dios Te use como instrumento Y alcanza Toda tu gente De tu rancho De tu pueblo Alcanza La gente De tu colonia De tu escuela Alcanza A todos los De la fábrica Donde estás Ya no camines Con la cabeza Agachada Tienes autoridad Y poder Por la gracia De Dios Tienes autoridad Y poder Porque Jesús Te lo ha dado No porque Lo mereces Es por la gracia De Dios No porque Tú lo mereces Es porque Él te escogió Y punto Así de sencillo Al Padre eterno Le dio Su voluntad Y te escogió Porque No sé Hoy me pregunto Yo porque me escogió A mí Tú Tú peleas Con lo tuyo Pero la verdad A veces estoy meditando En mi recabra Le digo Porque me escogiste A mí Señor Y me veo Le digo Señor Que locura Señor Porque me llamaste Si yo no sé Ni muchas cosas Me dijo el Señor Porque no es El que quiere Ni el que corre Ni el que quiere Ni el que corre Sino del que yo Tengo misericordia Ahí Ves El acto Más poderoso De misericordia De Jesús Sobre Saulo Porque él tenía Todo el historial De Saulo Cuando Jesús Escogió a Saulo Préseme una hoja De un cuaderno Literalmente Cuando Jesús Escogió a Saulo Ananías Trajo la sentencia Mi Señor Jesús Ah Replicó Ananías Ha oído Usted De Saulo Todo el mal Que le ha hecho A sus santos Mire toda la lista Que tiene de gente Que ha maltratado Ha golpeado Ha torturado Y ha encerrado En prisiones Mire todas las puertas De las casas de Jerusalén Que ha tumbado Para arrestar a la gente Mire como Arrastró a la tía Petra A la tía Pancha A la abuela Ya leyó todo Lo que ha hecho Ese hombre Ya leyó todo Lo que torturó Una familia completa Con todos los niños Y que los niños Le gritaban No Saulo No Saulo Y arrastró A esos hombres cristianos Ya leyó la lista Del currículum De Saulo Y que todavía tiene Poder y autoridad De los sacerdotes Para hacer lo mismo Aquí en Damasco Jesús agarró La lista Juan Anías Instrumento escogido Mes este Yo pagué el precio En la cruz Por él Mi sangre Pagó el precio Por todos Sus delitos Y pecados Mi sacrificio Pagó La sentencia De muerte Que él merecía Mi sacrificio Fue suficiente Para darle libertad A este chilango A este tepitero A este marihuana A este tintero A este sicario A este borracho A esta prostituta Mi sangre Fue suficiente Para cambiar Este abogado Tranza A este mal doctor A este mal carpintero A este mal abogado A este mal licenciado A este mal borracho Vuelvo a decirte No dejes Que el diablo Te condene Él ya pagó Con su sangre El precio De tu libertad No vivas De tu pasado Pagó el precio Había una buena Razón en Ananías Porque había miedo Había una buena Razón en Ananías Porque quería Prevenirse Porque el tremendo De Saulo Llegó a Damasco Y viene en comisión Para arrestar Y golpear Y torturar A todos Los que dijeran Que eran cristianos Pero lo que no sabía Ananías Que en el camino Se encontró Con Jesús El maestro En pocas palabras Ya estaba domado Ananías estaba diciendo Bueno Señor Me voy a enfrentar A este hombre Que es salvaje Este viene todavía Con las uñas largas Y los colmillos Largos Y viene feroz Y viene con un montón De gente mala Si quieres que le evangelice Bueno le evangelizo Pero nomás acuérdate Que este es terrible Que persigue Que golpea Estaba diciendo Ananías A lo mejor ya llegó Mi tiempo Bueno Señor Tú conoces Ese compa Como es Pero voy a evangelizarlo Jesús le dijo Ya lo domé Ya lo domé Tranquilo Ya está salvo Feo pero salvo Porque el pecado Nos desfigura Nuestra personalidad Y nuestro temperamento Y nuestro carácter Se desfigura Perdemos la honra El respeto de la gente Hasta que no Dios empieza a trabajar Y recupera la confianza Porque no creas Que Saulo Luego lo dieron Confianza Saulo Tiene un historial Que el mismo Marcó Así que los apóstoles Y la iglesia Tuvieron que darle Años de tiempo Para restaurar La confianza Y la honra En Saulo Porque era tremendo Marcó su testimonio Negativo a la gente Así que quiero También decirte esto Tú que saliste De esa terrible vida No esperes Que toda la gente Te crea Y confía en ti Rápido Algunos adictos Y malvados 17, 20 años En las drogas Vendiendo drogas Andando armados Y a los dos meses Quiere que la esposa Lo perdone Se entrega a Cristo Y toda la familia Venga a los pies de Jesús Espérame tantito hermano Tiene 17 años De loco Y al mes Quieres que todos Vengan a los pies tuyos Y vean tu milagro No Te va a costar años Muchas veces Años para restaurar La confianza La honra Y el respeto Que nosotros Y el pecado dañamos Pero ya empezamos El proceso Porque somos Nuevas criaturas Porque las cosas Viejas pasaron Porque todas las cosas Son hechas nuevas Ahora cuando Tu familia Te vea Año con año Caminando con Jesús El respeto Y la honra Y el testimonio Va avanzando en ti Porque el que empezó La buena obra La perfeccionará Hoy somos diferentes Por la gloria de Dios Por la palabra Que Dios nos ha enseñado Entonces Ananías Tenía Un Tenía Un criterio Muy diferente Al de Jesús Tú no esperes Que el criterio De tu familia Sea igual Sea igual El de Jesús Porque la gente Sin Jesús Juzga Condena Murmura Ataca Chismea Destruye El testimonio Y la obra Y la obra de Jesús A nosotros Pero tú Aprendes Y entiendes Lo que Jesús Dice de ti Porque eso fue Lo que Ananías Recibió de impacto Verso 15 Cuando le da Las razones El Señor El Señor Jesús Le dijo Ve Ananías Yo creo que al momento De decirle ve Estaba rompiendo La hoja Mira Ananías Este Saulo Conozco todo Esto Fariseo Golpeador Torturador Encerró gente Golpeó Maltrató Incitó a la violencia Para golpear a otros Mira Ananías Aquí está Saulo Mi sangre Ha redimido Su pecado Como el tuyo No juzgues Para que no seas juzgado Ahora ve Porque ese Saulo Es instrumento Escogido Aquí voy a otra palabra El que escoge Los instrumentos Es el Señor Ay que impresionante El que escoge Los instrumentos Es el Señor Y los escoge Para la gloria De su nombre Porque Dios Escoge un instrumento Porque Jesús Escoge un instrumento Para cumplir Sus planes Y propósitos Del cielo En la tierra No hay otra razón Porque Jesús Escoge un instrumento Hombre o mujer O matrimonio O familia Para cumplir Sus planes Perfectos Del cielo En la tierra Para que escoge Un instrumento Para cumplir Los planes Y propósitos Del cielo En la tierra Y para establecer El reino de Dios En los cielos En la tierra Que está haciendo Con Cristo Cristo vive Escogió El ministerio Cristo vive Para cumplir Los propósitos Del cielo En la tierra ¿Cuál es el propósito Del cielo En la tierra? Que ningún alma Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento ¿Cuál es el propósito Del Dios Del cielo? Que Jesús Vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Entonces ¿Qué hace Cristo vive? Nomás cumpliendo Los propósitos Del Dios De los cielos Pero hay mucha gente Que te sentencia Te critica Y te ataca Mira Yo no escucho Comentarios negativos Del diablo Porque tiene que ver A quien quieres escuchar Escucha lo que Jesús dice Padre Ayuda a tu pueblo Hace en mi tu voluntad Hermana, hermano Aquí está su voluntad Escucha la voz del cielo Aquí está escrita En la palabra Aquí está la voz del cielo Por si se te pasó Alguna voz Aquí está todo escrito Clama a mí Yo te responderé El que me busca Me encuentra El que toca Se le abrirá El que pide Recibe Aquí está todo escrito Por eso le llama Nuevo testamento Aquí está todo Lo que es tuyo Por ley divina No te pongas A oír la voz Del diablo No te pongas A escuchar La voz negativa Del diablo Vamos a ver Ahora el propósito Del encuentro Con Jesús El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Aquí viene La palabra Ahora Viene el propósito Para que lleve Mi nombre En presencia De los gentiles De los no cristianos De los pecadores Y de reyes De autoridades De presidentes De gobernantes De reyes De magistrados De senadores De alcaldes De regidores De gente de autoridad Y de los hijos de Israel Del pueblo de Dios Escogido De la iglesia De los pecadores De la gente de autoridad Y de los hijos De los hijos de Israel Que son los cristianos Ve Porque yo escogí Este instrumento Para que lleve Mi nombre Principal propósito De que Dios Te escogió Como instrumento Para llevar Su nombre Usa esta gracia Usa esta gracia Que Dios Ha derramado Especial en el ministerio Y cuando encuentres Un borracho En la calle Un loco Pandillero Un vicioso Un compadre Un amigo Una persona Que tú consideres Que necesita El amor de Dios Háblale del poder De Jesús Y vas a ver Como eres Instrumento escogido El poder va a tocar Maravillosamente El poder le va a tocar Yo A mí Si a ti Te escogió el Señor Yo lo creo En todo mi corazón Que Él me escogió Y a los 25 años Él empezó A tratar conmigo Y a los 28 Me llamó Y me escogió A sus servicios Y no me arrepiento De haberle dicho Que sí No me arrepiento De haberme humillado Porque Él no va a hacer Nada Si tú no te humillas Él está aquí Por eso sientes Ganas de llorar Cuando te estoy hablando Porque Él está aquí Él no va a hacer nada Si tú No te humillas Y reconoces Que le necesitas Eso que sientes Llorar es el Espíritu Santo Que está tocando Profundamente tu alma Pero Jesús Te quiere de su lado No en contra de Él Jesús le dijo Ven Instrumento Eres para mí Saulo Pero para que lleves Mi nombre Ahora A los pecadores Puso en primer lugar A los gentiles A los pecadores A los reyes A la autoridad Segundo lugar Y a mi pueblo Israel Tercer lugar Instrumento Escogido Tú me eres Ahora A partir de ahí Saulo se convirtió En un gran emisario Que lleva el mensaje De Jesús Con poder Y autoridad ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a conformarte Con tu triste historia? ¿Vas a seguir Viniendo a la iglesia A cualquier congregación Y sigues con tu vida Triste Dolorosa O a veces Miserable ¿O vas a dejar Que Él te llame Y te escoja? Sólo que tienes Que hacer es Admitir Que reconoces Con tu corazón Que necesitas Un milagro Admitir Que necesitas Que Jesús De Nazaret Ponga su mano Sobre ti Y corte Ese papel De condenación Y de juicio Y de maldad Que hay contra ti Necesitas Que Jesús Corte Esa sentencia De condenación De vicio De dolor De tristeza De amargura De resentimiento Que hay en ti Si tú Con humildad Reconoces Que necesitas Un encuentro Con Jesús Un encuentro Con Dios Por medio De Jesús Y admites Que necesitas Humillarte Y reconocer Tus faltas Ya no razones Y te has sentido Hasta morir Muchas veces O has sentido Que no sirves Para nada O que no tienes Sentido vivir O que ya perdiste La paciencia Contigo misma Que la has regado Tanto Que ya eres Una basura Yo no sé Que te haya dicho El diablo Pero si tú Quieres un milagro Sal de tu lugar Y ven aquí Al frente Voy a orar por ti Si quieres Un milagro Si quieres Un milagro Un milagro Del cielo Dios empieza Hoy No te resistas A estar en tu lugar Puestos de pie Por favor Porque vamos A orar por ti Los pastores Que me acompañan Las esposas Hay gente Que está siendo Sensible a esta voz Sabes que Te está haciendo Llorar a Jesús Porque ya se cansó Que te sientas Un miserable Ya se cansó Que venga gente Y hable mal De ti Y tú mismo Le creas Al diablo Cuando fue El sacrificio De su sangre La que pagó El precio Por ti ¿Por qué Escogió a Saulo? No lo sé Saulo era malo Golpeaba A los cristianos Los torturaba Los perseguía Llegó un momento Que Saulo Fue comparado Con un sicario Pero por qué Lo escogió Dios No lo sé Pero fue Fue un instrumento Escogido Lo único que tienes Que hacer Es arrepentirte Con todo tu corazón De la vida De pecado Que has vivido Pídele perdón Con tus propias Palabras Por la vida Por la vida de pecado Que has vivido Te limpia Te limpia De esa Hechicería De esa brujería No importa No importa si fue Violencia Cuando viste Armado Golpeando Disparándole A los seres humanos La sangre preciosa Te limpia Pero el Dios Que está aquí Tiene misericordia Del que se humilla Él busca Instrumentos Escogidos Que se arrepientan Que se rindan Que se humillen Que admitan Que reconozcan Que reconozcan Que necesitan Un milagro De Jesús 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 háblele con su corazón a Él Él está aquí Él no le condena Él no le juzga Él le ama Él pagó en la cruz tu libertad un milagro de Jesús háblele que le hable su corazón háblele Él te libra de las adicciones te libra del odio te libra del dolor te libra de la amargura te libra del dolor de la tristeza es el milagro de Jesús 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 no te lo van a ver